Si su mujer no lo quiere, compadre, no crea que esto es pecado, porque hoy se está viviendo. Los romances son por redes sociales y ya no se visita como en los viejos tiempos. Se separan los que hoy están unidos y en el Facebook se encuentran muchos amores nuevos. El mundo moderno en el que hoy vivimos se olvida por completo, hay de nuestros abuelos. La vida se vive diferente, este mundo miren como ha cambiado. El tiempo nos vuelve más inconscientes y se pierde lo que hemos alcanzado. Vivimos un mundo de hipocresía, todo el tiempo estamos aparezcando. Nos envejecemos día tras día sin cumplir los sueños tan anhelados. Se está perdiendo el respeto, ya nadie quiere a ninguno. Se olvida de los abuelos, qué cosas traerá el futuro. La vida no vale nada, ya nadie le da valor. Y otras cosas tienen precio, hoy se compra hasta el amor. La vida no vale nada, ya nadie le da valor. Ahí se nos cambia la vida en un segundo, no se le da valor en este mundo incierto. El whatsapp, twitter y el instagram, son ellos los culpables que esto se esté perdiendo. Los cachosos son el pan de cada día y no sé qué pasará con el mundo moderno. El respeto cambió en la sociedad, la paz y el amor también se están perdiendo. La mentira se vive a cada instante, no perdemos en un mundo de traiciones. Muchos días se vuelven desesperantes, porque el tiempo no deja más opciones. Las familias hoy viven distanciadas, son pocos los momentos que comparten. Todo el tiempo pendiente de pendejadas, y se olvidan de cosas importantes. Hoy se está perdiendo el respeto, ya nadie quiere a ninguno. Se olvidaron los abuelos, que concentrar el futuro. La vida no vale nada, ya nadie le da valor, y otras cosas tienen precio. Hoy se compra este el amor.